Quiero revivir esos momentos Te quiero decir que aún te quiero Duele vivir solo de recuerdos Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo El amor solo en un millón La melodía de ese amor se me olvidó Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind Y te tocaré la noche enterita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind Oh, 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 oh Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind I feel like I need you, baby S.P. It's a problem Éramos uno en un millón La melodía de ese amor se me olvidó Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, oh, 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 ¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió? Cuando te vi, mi cuerpo tembló